hola a todos chicos seguimos en minecraft en mapas de nuestros suscriptores yupi en este mapita enviado por pili pili hay acá forever aquí abajo lo veis creo que su instagram o algo es algo pili que nos manda un montón de mapas y te queremos mucho guapis y hemos empezado aquí luego esta sala de pruebas mercado de luis te mando luis zoológico hay cático de puchara porque ha visto unas unas bichines si la llama que llama oh my gosh dice la mitad es para poner encima de las llamas de llamas llamita y tienen un cofre sí se le puede poner cosas a las llamas yo no lo sabía no está el verde aquí no puede ser está preciosa tío mira pucha yo no sabía va tiene el cofre sí para que guardes encima cosas yo no sabía esto tío yo no quiero pegarse quiero una llamita ya ves pero nosotros no tenemos no tenemos que esto de la versión 1 no sé cuánto oye como mola tío le puedes poner cualquier cualquier y encima cada una tiene un diseño diferente mira la de alexa a ver es verdad what que chulo a mi me ha gustado la rosita y la verde es muy mona también como mola tío yo no sabía esto de las llamas chavales que me estás contando esto es totalmente nuevo comienza el mapa por aquí es ay que no me entero con la música comienza el mapa hola puchi aquí hay un libro caballo 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 el caballo era suscriptor de ustedes y quería aparecer en el vídeo así que aquí está ah ese caballo era el suscriptor es un suyo a ver joder madre mía que casa colega que me estás contando hola mira mi carita donde esta tu caid ah si 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 yo la veo y aquí ah uvidel y dragón madre mía napili que bien lo hace todo madre mía me voy a casa no ya ves está súper bien hecha vale silla ah esta es mi silla ah objetivo buscan en el pueblo la sala de pruebas haced que mi inventory truee vale voy a hacerlo ya keep le doy primero no haganme rule anda yo también haganme rule keep inventory true bye ah este es mi asiento de rey si 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 vale tenemos historia y leer primero vale leer primero vamos allá dice hola goxines de comiver soy pilar y este es mi tercer mapa lo sé soy muy pesada de los mapitas es que me encanta hacerlos y a nosotros que los hagas este mapa posee no se cuantas pruebas no las conté reglas jugar en pacifico se puede hacer tipis es para un pointy do en donde ustedes serán no se que mas poder pero es que son dos reglas o muy pocas divertirse los chero mucho mucho el mapa esta todo aprobado por si algún fallo pasar a creativo y reglarlo vale historia rin rin eh hola 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 vosotros sois saika si que pasa hace un mes que llegaron a un millon de suscriptores y su botón de oro no lo tienen si hace mucho que estamos esperando el botón de oro porque no lo mandan es que hemos llegado a un botón hemos hecho un botón de youtube especial para ustedes y no lo podemos mandar debes venir a un lugar para encontrarlo pero llegar es un poco dificil como que dificil que hay que hacer hay una serie de pruebas que me darán superar para conseguir el botón pero si no quieren hacerlas le mandaremos un botón normal claro que haremos las pruebas somos Alex y Kiko podemos superar todas las pruebas vale entonces el botón de oro los espera que pasa pucharilla quien era? era youtube y dice que debemos buscar nuestro botón de oro y que estamos esperando namos namos jajaja que gracias a una pili jajaja 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 que debajo del co... tienes el coctel jajaja 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 que chulo que buena idea eh ya ves jajaja le te habias cojado que va jajaja jajaja que lol jajaja jajaja no lo habia visto pucha jajaja jajaja que como mola tio vale y ahora tenemos que buscar la sala de pruebas que habia visto un cartel si? aqui mira si aqui mercado de luis sala de aquiatico y aqui sala de pruebas aqui hay una casita aqui hay un seño ah este es el mercado de luis hola luis que tal? Ay, vende tantas cosas Puchara, este Luis Vende de todo Te he tragado Luis No A ver, ¿dónde está la sala de pruebas? ¿Qué es? ¿No te das casa? Ah, por aquí, mira, sala de pruebas Ah, es esa de ahí ¿No? Esa es la casa que hemos estado, sala de pruebas ¡Aquí, aquí! Sala de pruebas Ah, aquí están pucharilla Parkour, dropper, encuentro el botón Cazador y buscador y tiro con arco ¡Vay, vay, vay! ¡Judir! Madre mía, como se lo ha currado, ¿no? ¿What the fuck? ¿What? ¡Lul, Alexandra! Está chulísimo Dice, busquen una forma de entrar al castillo Este cartel solo sirve para que esté simétrico ¿Pero te has visto esto, Alexandra? Sí, sí Ah, vale, veo escaleras por allí Ah, vale, vale, vale Pucharilla, aquí, por aquí ¡Vay, vale, vale, vale! Muy bien, Pili ¿Tú ni la habías visto? Yo no Yo no he visto nada Pero me he quedado... ¡My gosh, tío! ¿Qué? Un salto de los tuyos, Puchara Puchara, esta Pili hace unas cosas muy chulas, tío Falta de Sistema No, mienta para mí Pues yo me he caído ¿Has hecho Falta de Sistema? Sí ¿Cómo has hecho Falta de Sistema, niña chuta? Desde la escalera esa Anda, qué casualidad Para recto No he subido las otras Pero yo... Ah, vale, desde aquí Ah, es verdad, Falta de Sistema ¿Qué tantís? Por aquí, dice Por aquí Qué graciosa es, tío Pero, Puchara, haces demasiado Falta de Sistema Lo siento Si se puede, se puede Qué cosa más maluca de niña, ¿no? Chal Uy, tío He pegado cosas muy épicas, tío Es que está aquí Mira, qué bonito Todos los detalles, chavales Sí A la otra Ahora no puedo hacer Falta de Sistema Ah Lo siento Hombre, paso de hacer todo en esto Tú me ya sabes, Choto y P ¿Ves? Es que... Vaya, ya está, ya está ¿Tú lo haces genial? Sí Es muy bueno haciendo esto Madre mía, cómo mola, tío Eh, estoy en el castillico El caso Ah, que no es por aquí No hay que subir Hay que caer aquí Ahí Eh Aquí se pueden quedar para hacer TP Si no caerse Por la colisión de mierda Vamos a hacer el Spine Pointer Vale Venga, pucha Y ya, cafeína Oye, qué bonito está todo, primo Está muy currado, ¿vale? Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí No Ah Eh, pucha Bueno Bueno Ah, diréis Pero si era de noche ¿Por qué es de día? ¿Por qué he tenido que cortar un momento? ¿Por qué he tenido que cortar, Alexandra? Porque me estaba diciendo que aquí ya Me lo dio otra cosa, mujer Hombre, si me preguntas, yo digo la verdad Si no, pues no me preguntes Ay, Dios mío, está loca Yo soy sincera Madre mía, como un gato Venga Fatal Había el tío, había llegado No Hoy que no No Yo sí, ¿ves? ¿Has visto? Uh ¿Y ahora dónde? Espérate Ah, pues no mames, güey Creo que para allá No Y tú también hay más parkour Wow Oh, there you are Oh No Oh Escucha, a mí esa escalera del demonio ¿No te sale, niña pequeña? No pasa nada No Mira, ya fallaba en esta, Alexandra ¡Azaria, no! Va Va, sigue un poco más adelante Venga, hazla, hazla Así no Así no, no Venga, que no pasa nada Va, fube, fube Que no rompa la nievecita Venga Venga Tú te partes de mí Entonces para qué Mira, me he enganchado Pero se ha caído el bicho tonto Sí, 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 sí Venga, corre, hazlo otra vez Mira, mira Mira Cuchara Focus 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 con diva Focus, venga Concentración Muy bien, fube Vale, ve, ahora la siguiente Muy bien Ahora Aquí, sí Vale, sigue por aquí Tienes que llegar a este Espérate, mira Tienes que un point aquí Por ser Aquí Y ahora No, me lo puedo creer Menos mal que has hecho TP Digo, has hecho Spine pointer Colega Menos mal Me he acojonado Porque no sabes Tienes que aprender Gorejas de burrate Vamos a Mira, cuchara Que es un parkour Súper fácil Pues mira Me callo, ¿vale? Que es Súper facilito Ahí estoy Este es lo que me falla Porque a mí A mí Este salto Pucha Este salto A mí me sale Si salto Hacia allá Este O sea, el de la escalera Chungo Mira, lo que Ese salto A mí me sale Si es para allá Si es para allá Lo tengo jodidillo No me sale para allá Puchara Es muy raro Pero es así Sí, sí, sí Prueba, prueba Esto es demasiado hermoso Total Cacho, me he enganchado ¿Tú has visto? Ah, te he visto a cero El canguro Pero si me he enganchado Tío Mira, tío Yo fallo Para la izquierda Es que yo Ay, cacho Me aburres Yo qué culpa tengo Niña Endemoniada Me aburres Me dice Ya está Ya A aquel lado Ah, bien Cofre de Barusa Con Spawn Pony Si no tengo nada Pilis Vale, espera A ver A no ser que haya Mote Spawn Pony ¿Qué? Mira, tío Qué bonito es todo Es muy bonito Ay No Me he caído Porque soy Tepardir No pasa nada Vente, vente ¿Cómo se va? Aquí No es Spawn Pony Tío Tío, se lo ha currado Demasiado Sí, 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 sí Sí, sí, sí Es una máquina Haciendo mapitas De Minecraft Minecraft Sí Es que a mí Con el hielito No veas tú Ay, me he chocado Con la cabeza Qué tonto soy Porque va muy rápido Pero bueno Soy retardado ¿Qué me pasa? Vale ya Ay, cacho No te me pongo Adelante No pasa nada Te perdono Este lugar Es por las colisiones Ah Así nos empujan Ay, que te como tu cara Pili Este cristalito Es para que no nos empujemos Qué graciosa Venga Oye Qué bonito Bueno Lo has hecho un poco Como fatal Pero sin el como Venga El otro Esto es clay O sea Es clay Clay Que sí Para mí Che, che, che Que bonito Se ve Voy a hacer el fan point Aquí por si acaso Va ahí Ves Mía Fatal Menos mal Que he hecho el fan point Tú fatal Yo genial Che, para mí Che, para ti Che, che, che Para mí Ajá Lleguen dentro De la fuente Ah, vale, vale Ya entiendo Pili Ya está, ya está Vale, voy a hacer el fan point Aquí, vale Preciosa Vale, vamos a hacer esto Boing Boing There you are Oh, como mola Pili Lo haces todo muy bien Guapis ¿No has llegado? No ¿Qué intentaste, bebés? Ahora soy la otra pares Boing Boing Ahora sí Aquí Alli Alli Oh Oh Que guay ¿Qué? Ahora toca el drooper ¿Qué? Había un parkour Por encima De la No, había vallas Pero no había parkour Ah, sí Vale, vale Todo lo has hecho genial Rapper Mira, tío Es que una pindilla Hace todo muy bien ¿Eh? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Suerte ¿Hacemos el fan point ¿Tienes algo? Claro Vale, vale Ay, Pili Casi lo hago, ¿verdad? Venga, va Fatal Tú fatal Yo genial No, caigo en todo Se me mea casi, tío Tantita te ves Oh, mierda pa' mí Mierda pa' mí Mierda pa' ti Mierda pa' ti Mierda pa' mí ¿Me das un poco de tu mierda? Claro que sí Guapi Cómete mi diarrea ¡Bee! ¡Qué asco! Eh, no hagas fan de System Eh, cheers Eh You are There you are Haciendo otra El calderso es unica, tío Ah, casi lo consigo No ¿Por qué no? ¿Por qué soy unica? Uy, casi lo consigo No Sí ¿Por qué mientes? No minto ¿Por qué soy unica, cucharona? Cucharona no me llamas a mí, ¿eh? ¡Mira mi calaver en agua! Ah, fatal Yo genial, tú fatal Cucharona, ¿por qué? ¡Cállate! No, mierda Venga, seguido Venga, hazlo Fatal Cállate Fatal Yo Genial Fatal Tú fatal Haz el food the system que he hecho yo hoy Que yo no hago food the system Un mapa de subs Oye, ha hecho el dropper muy bien, ¿no? Que es una máquina haciendo... Yo, por ejemplo, no sabría la distancia que habría que poner entre obstáculo y obstáculo para que se pueda acceder Ya, porque yo soy listo ¡Nunien! ¡Nunien! ¡Nunien, Billy! Espera, para que se vea el botón ¡Encontra el botón! ¡Encontra el botón! ¡Encontra el botón! ¡Uf! ¡Hala, tío! ¡Mira qué bonito! ¡Ay, coño, dramático! ¡Qué bonito, tío! El castillo del parkour Esa cosa, aquello Ese es el castillo del parkour, ¿no? Es el dropper, ¿no? Lo que hemos hecho Aquella torre es el dropper ¿No? Hay que encontrarlo por allí ¡Ah, que hay dos caminos! ¡Mira! Pero a lo mejor está por aquí ¿Cómo va a estar por ahí? ¡A media! Que no sabes dónde puede estar el botón, ¿o qué? ¿Qué? Yo sí, yo tengo que ir para acá Me lo dice Pili Tú te vas para la derecha Yo me he ido por la izquierda A lo mejor encuentro el botón No es por aquí, tío Se ha currado mucho todos los detallitos El caminito del bosque Las antorchitas Los palitos ¡Ay, perdón! ¡Ah! ¡Ah, pues sí! Hay que buscarlo ¿Me estoy diciendo? Where you are? Yo creía que es que por ahí iban levantando a la habitación de donde hay que encontrar el botón ¡Hostia! ¿Esto? ¡Wow! ¡Ah, no sé! ¡Wow! ¡Es un secreto! ¿Dónde has puesto el botón, Pili? ¿Qué es lo que está? ¿En un arbolito? ¿O está...? Yo no lo sé, Alexandra ¿O está, por ejemplo? ¡Oh, my gosh! ¡Estoy en un bosque cerrado! O en un cofre ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Ha puesto tierra de distintos tipos! ¡O sea, con la palita! ¡Sí! ¡Oh, cómo he entrado yo aquí! ¿Estás rompiendo cosas? ¿Estás rompiendo cosas? ¡No! ¿Cómo he entrado yo aquí, Alexandra? ¿Has entrado, pues, pocosas? ¡Ah! Que habrá crecido, ¿no? La ramita o algo ¡Ha crecido! Que no, que ha puesto diferentes caminos ¿Qué rollo aquí dentro? ¿El clima? ¡Wow! ¡Se nos llueve, eh! ¿Cuándo iría? ¡Ara! ¿Y cómo hemos...? ¿Qué es esto? Una fuente A lo mejor aquí arriba y ahí por arriba de los arbolitos Por estos huecos Por estos huecos ¿Has mirado los agujeros que hay en el medio? Sí ¿Nada? Nada ¿Ves? Por aquí sí puede ir por aquí ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está el botón, Billy? Sí ¿Cuándo iría? Que si no se vuelve loco YouTube Ya, princesa, ya está Ostras, Pedrín, pues yo no sé dónde está Es que aquí hay mucho, mucho terreno para buscar, ¿no? Ya ¿Has hecho un encuentro en el botón? ¿Hardcore Edition? Sí ¡Super Mega Hardcore Edition! ¿Y cómo ha puesto los carteles? ¿Uno para cada lado? ¡Ay, Dios mío! ¿Veis? Para allá y para allá Pero yo no he encontrado ¡Yo no he encontrado botón! A ver si nos ha troleado el botón hasta el principio ¡Caio! ¡Ha visto un botón! ¡No! ¡What the fuck! Sí, él encuentra más botón Encuentra más botón Encuentra más botón Encuentra el botón más difícil que ha visto yo en mi vida A ver si es que tú por tu lado estabas este gato y no has visto nada Escúchala, eso es más probable que probable Ojo sí ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? Eso es una tumba o algo así Aquí está el agua Mira, lo he encontrado ¿Lo has encontrado? Espérate ¿En las tumbas? Sí ¡Qué ciego estoy! ¡Qué ciego estás, pucharay! Espérate, espérate ¿Por qué no te callas? Venga, ven Nunca te has callado ¿Dónde? ¡Hala, güey! Apúrese nomás ¡Ostras, qué bonito! Hay otro botón ¡Qué bonito! ¡Mira qué bonito, Alessandra! ¿Sí? Lo has escondido súper genial Este es un mundo muy bonito Con nubes y el sol Una casita ¡No es agua! ¡Cree que era agua, Alessandra! ¡Eh, lo he encontrado! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Pues no me has enseñado! Yo a ti te he esperado Porque siempre lo encuentras tú y... Pues espérame, ¿qué dices? Estamos en un mundo verde ¡Yo apuesto que está en un Apple! ¡Oye, qué bonito todo, tío! ¡Qué bonito todo! ¡Vamos! 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 ¡La-la-la-la-la-la-la-la-la! ¡Una caca ideal! ¡La que he hecha sin apretar! ¡La-la-la-la-la-la-la-la-la-la! ¡Ah, que no se puede fubir! ¡Ah, Dios mío, que no se puede fubir! ¿La has encontrado? No. Yo tampoco. Tío, no sé dónde puede estar. Ni yo. Porque por aquí se desbloqueó el puente y no está. ¡Oh, Dios mío! Aquí veo una cosa, pero no. Porque aquí no se vuelve. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Has encontrado? ¡No! Te veo que están escondidos. Ahí en el puente sobra un bloque. ¿De dónde? Aquí hay un bloque de madera. ¡Tajadera! ¡Tío, no la encuentro! ¡Puchara! El que lo encuentro es el pro de los botones. Y el otro se come meao de burro. ¡Ay, a qué! Siempre dice esto en su mano. Chavales, no lo veo, tío. Es el mejor. Esconde el botón de los mapas que hemos jugado profesionales. Lo he encontrado. ¡Qué mentira! ¡Te vas a comer mi pipí! ¡Te vas a comer mi pipí! ¡Te vas a comer mi pipí! ¡Sí! ¡A ver que lo vea! Ahí en ese hueco. ¡Vale, vale! ¡Has ganado! ¡Ni te imaginabas que podía estar ahí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bien lo haces todo, Billy! ¡Lo ha hecho genial! ¡Sie! ¡Ah, quiero que lo busquemos de noche! ¡Ah, there you are! ¡Ah, mío! ¡There you are! ¡No! Como no era el último mapa, el que encuentre este gana. ¡No, no, 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 no! ¡Que no era el último! ¡Me da igual! ¡Pero te vas a comer mi pipí, lo has dicho! ¡Que es en el último! ¡No me hagas ilusiones! ¡Cállate! ¡Que es el último! ¡Te vas a comer mi pipí! ¡Te vas a comer mi pipí! ¡Te vas a comer mi pipí! ¡No pienso! ¡Si piensas porque estaba súper bien escondido! ¡Y la pro de los botones lo ha encontrado! ¡Eso es verdad, eh! ¡Lo ha encontrado! ¡What the fuck! ¡Puchara, eres ciego, eh! ¡Hostia, no me fotís! ¿Dentro de la casa? ¡Sí! ¡Arriba del todo! ¿Has estado arriba del todo? ¡Pues sí! ¡Pues muy mal! ¿En serio está ahí? ¡Pero yo no lo he visto mucho! ¡A ver, búscalo! ¿Lo ves? ¡Ahí arriba, en ese hueco! ¡No lo veo, tío! ¡No me lo estás contando! ¡Está ahí! ¡Ponte ya! ¡¿En el techo?! ¡Sí! ¡Oh my gosh! ¡Es verdad! ¡Pero ya no llego! ¡Ya, yo tampoco! ¡Tengo un problema! ¡No sé! ¡Llega el botón! ¿Eh? ¿Será ese botón, pero? ¡Claro! Voy a romper esta, esta, esto ¿O es que tenemos que buscar algo? No creo A lo mejor no se ha dado cuenta que saltando no se llega ¿Cómo no se ha dado cuenta, Pili? Si me cuida todos los detallitos del mundo ¡Tú ni lo has visto, chaval! ¡Tengo un palo! ¡Un palo! Vale Con este palito llego, mira ¡Ahí! ¡Ya! ¡Cazador y buscador y te callas! He sido la pro del botón, puchara Solo has encontrado uno Cosas para el cazador A ver En esta prueba dejen sus armaduras y espadas en el cofre de Ender Vale, y tomen las del cofre, de acuerdo Hay historia y esas cosas, ¿eh? Vale Me olvidé y juego, espérate, a ver Me olvidé de decirlo, pero póngase en modo fácil y hagan Team Set Dice 6 de noche Ahora si pueden jugar Este juego consiste en que uno es el buscador y otro el cazador El que sea buscador deberá encontrar 5 calabazas que estarán escondidas en cofres El cazador debe esperar 60 segundos en su guarida antes de perseguir y matar al buscador Tomen cada uno las cosas que le correspondan según lo que hayan elegido ser El cazador debe esperar 60 segundos de matar al corredor ¿Qué quieres ser? Yo cazador Y yo buscador Yo tengo que esperar 60 segundos Sí, tú tienes que... Vale Vale Espérate Tepe del cazador Vale 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 Pues empieza a contar Uno ¿Cuántas calabazas te voy a encontrar? Que has dicho 5, ¿no? 5 calabazas Venga, cuenta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Dos de más uno Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Nueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Veintiuno 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 Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiuno 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 Veinticinco 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 ¡Ya! ¡Joder! ¡Punchada! ¡Déjame vivir! ¡Te he dicho que vas a morir! ¡Eh! Tengo una espada de pierna, ¿no? ¡No vale! ¡Si eso no hace nada de daño! ¡Hostia! ¡No! ¡Ve pa' acá! ¡No, Punchi! ¡Ve pa' acá! ¡Punchi no! ¡Ahhh! ¡Le hagan nadie! ¡Le hagan nadie! ¿Me matas y te las penas a ti? ¡Sí! ¿Por qué? Porque me das piernita. Me enterrare. ¡Ezima! ¡Hola! ¡Hola! yo ha perdido es que mira es que es que me faltaban segundos porque mira encontré una habitación mochila que ha hecho una peli en otra habitación que ponía solo una palanca abre la escotilla sólo me faltaban dos calabazas aquí ves solo una abre la escotilla no sé qué escotilla aquí mira aquí hay una a ver dale es que mira tú no me has dado tiempo tú no me has dado tiempo a vivir y además ha salido esto estaba muy cerca de donde tú salías fatal nunca me deja de ganar vamos me falta el caso es que me falta una calaza pero no la veo ha dicho sube por los árboles y tal pero no la veo esto es muy grande si hubiera si había subido por los árboles a lo mejor me también había pillado ya pero yo quería encontrar las calazas estoy que no lo ha visto igual a vos hasta de la telaraña que graciosa una peli agua aquí puede subir con los algodines vale para hacer pruebas tengo que dejar las cosas así que o no va y ahora tira con arco hay que hacer el campo igual Tú hazlo por si acaso Eh, yo venga Venga, yo primero Toma, campeón Pepepepepe Venga, se te hace en tu pie El de la izquierda no es Sí, el de la izquierda no es Pues qué buena eres Alessandra Es ese chiquitín Oquías Eh, a quién, a quién Ofú Me tendría que matar Solo a ti, no a mí Toma Ha sido un flechazo Historia Ey, ya superamos todas las pruebas Y nuestro botón ¿Dónde está nuestra plaga de oro? Su botón no está aquí Deben presionar el botón que está al lado mío Y lo encontrarán Ah, vale Nada más, puchiche Le ve el botón Sí, yo también Nada más Ah, este es en el YouTube Sí, sí Ay, mira, puchada Ay, mira Denle al botón y disfruten Ay, mira Qué bonito se ve Oh, my gosh Mira, puchada Qué profesional, ¿no? Mira con las espaditas cruzadas Jajaja Cómo mola, por favor Qué chulada Mira un cuasón Fin y postdata A ver Ay, mira El botón de oro YouTube Ay, K Qué chulada Qué chulada Bueno, cachines Aquí han terminado mis mapis Espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo Siempre que juegan uno de mis mapitas Veo el vídeo con una sonrisa de oreja a oreja Y no puedo creer que las mejores personas del mundo lo estén jugando Sé que va a sonar muy repetitivo Pero muchas gracias por preocuparse para que nosotros tengamos nuestro vídeo diario Gracias por siempre sacarme una sonrisa A mí y a todos los aicáticos Gracias por ser como son E infinitas gracias por estar ahí todos los días Gracias es solo una palabra Pero no hay ninguna para decirles todo lo que han hecho por mi corazón Los amo con toda mi patata Y espero algún día conocerlos Porque ese día será el día más feliz de mi vida Los quiero mucho, mucho Como la trucha El trucha, bechis Adiós Adiós Hice un camino de antorchas Pónganse en creativo y siganlo para ver todo el mapita Joder, tío Impresionante Es muy bonito Sigan el camino Mirad esto chicos Con nuestros colores Los beacons Todo súper bonito A ver si lo hago de noche Oh, precioso Precioso Pili Súper bonito Preciosa Con la luz por dentro Habéis visto Ha dejado el hueco Ha puesto la luz Joder Qué bonito Qué chulada Impresionante Sí, sí Ya lo creo Y además Ha hecho unos mapitas súper bien No había ningún fallo Nada, nada Lo ha hecho genial El botón Estaba súper bien escondido Es que El parkour precioso Con esta cosa Que ha hecho Solo para hacer el parkour Que ya ves tú Podría haber hecho un parkour Normalito Sin decoración Y nada Y ha hecho un pedazo Castillo Para hacer un parkour Mira esto Qué bonito chavales O sea Es precioso Y yo soy Es que yo no soy capaz De hacer esto ¿Y esto qué es? Esto no sé lo que es ¿El qué? Lo de la lava Ah, yo creo que era el dropper No ¿Qué son bichines? Son como cocorrilos Que salen del suelo ¿Qué dices? Es verdad Ah, claro La cola Y el dragoncillo Ah, amigo Joder ¿Qué me estás contando? Esto es el dropper Ah, amigo Esto como hemos visto El dropper Son los mientesillos Y hemos hecho el dropper A través de la serpiente Esta grande Oh my gosh Que chulada La cobra gay Que chulo, ¿no? Que locura, ¿no? Y ha puesto hasta el suelo Como si se estuviese partiendo Que sí Oh my gosh Que profesional Hasta que te cagas, chavales Claro Ahora se entiende Madre mía Me ha dejado aluciflipando Con nuestros colorines Y todo, tío Que fuerte, chavales La verdad es que el mapa Está impresionante Lo ha hecho muy bien Una pili Muy bien, ¿eh? Muy bien A mí cuando cuidáis los detalles Así Yo me vuelvo loco Me vuelvo loco Como el que fue hace poco Yo, esas cosas A mí me destrozan la vida Porque me encantan Muy bien, ¿eh? Vale, chicos Pues lo vamos a dejar por aquí La verdad Nos hemos quedado loquísimos Muchas gracias Guapísimas Eh, yo no sé cómo ¿Qué hay? Ah, cositas suyas No mire, no mire Cositas de nuestros colores Está chulísimo, ¿vale? Hostia, Pedrín Se ha ido a la puta Dale más juegos artificiales Más, 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 más Ay, me da la fombra Eh, ¿por qué no gira esto, chavales? Yo es que no soy muy bueno Con el redstone Pero Esto no debería Estirar aquí Adiós Se ha ido a la puta Oye Como mola Está muy chulo Está chulísimo ¿Vale? Dame, jodid Oye, qué pasada, tío Me he quedado loquísimo ¿Por qué es tan mala, niña, tontis? Vale, chicos, nos vamos por aquí Muchísimas gracias por haber visto el vídeo La verdad es que está genial Está genial Está, está impresionante Está chulísimo Al final se unen las, las vagonetas Pues mira Madre mía, qué locura Madre mía, qué locura Madre mía, qué has hecho, niño loco Oh my gosh Se ha convirtiéndolo en una Adiós, guberos Ven, chills Adiós Ven, chill Qué locura Yo soy un mago del resto Sí, sí Adiós 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 Adiós